Estamos intentando solucionar uno de los problemas que tienen los broiles, los gallos de esta raza seleccionados genéticamente para ser animales de engorde, porque tienen como secuelas que les impide llevar una vida normal, tienen mucho sufrimiento, una de ellas es que al tener tanto peso están siempre apoyados sobre tierra y eso hace que las plumas se descaigan. También no sabemos por qué, en este caso Claudio tiene falta de plumas en la espalda y eso está provocando que se le haya quemado la piel. Y eso claro, porque duele mucho. Entonces vamos a intentar construirle una capita que sea muy fina, lo suficiente para que transpire y no tenga calor, pero también que le haga una pequeña barrera contra el sol y pueda curarse. Ahora os enseño un poquito lo que tiene. Todo esto es probar, porque claro, son animales que nadie les ha dado estos cuidados, entonces ni siquiera en internet te viene un poco cómo solucionar estos problemas del día a día. Entonces bueno, a lo mejor nos equivocamos al principio, pero vamos a ir probando. Esto digamos que es como un patrón. Hemos encontrado una tela que es un pijamilla de hospital de humanos y vamos a intentar hacerlo. Si te puedes acercar, mirar cómo tiene la piel quemada con lo que se duele. Le están creciendo ya las plumas otra vez, pero hasta entonces hay que ponerle crema protectora y esto no es suficiente por lo visto. Así que para evitar males mayores, vamos a probar. Tiene que ser algo que a él le permita extender las alas para que se airee, que es una de las formas que tienen ellos de combatir el calor. Entonces sería grapar esto aquí, a la otra parte. A ver, espera mi amor. A ver... A ver... Aquí, aquí... Y esto. De aquí a aquí grapar. Aquí lo voy a meterse... Por aquí y aquí esto de aquí a aquí grapar. Y... Voy a probarlo por una vez. Luego si este... Si esto sale bien, en vez de con grapadora, pues ya le cosemos y le hacemos bien la capita. Pero de momento, para ver qué medidas tiene que tener y todo eso, tiene que ser rápido. Para que a él le moleste lo menos posible. A ver si por aquí... A ver, ahora... es la cara que sea que no es para bajar, lo menos cosas que no es para bajar. ¡No! Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya... Ya... En las palabras ya... Ya...